...y elegía por un rajado. Eso lo tenía en un programa que usted tenía que se llamaba Una buena idea, por eso no está más. Bueno, si tiene ganas. Ayer lo vi que pasaba, bajando el cura malal Esquivándole al toscar, buscando la paja brava Llevaba al cinto la pava y el de barrera en la mano Y parecía un aeroplano cuando el viento le pegaba Bacando el cura malal, ayer lo vi que pasaba No le pregunté siquiera De dónde ir pa' dónde diva Que ni va a gastar saliva Me dije cuando me viera Y así fue de tal manera No atiné ni a saludarlo Y me dediqué a mirarlo Como quien mira una esfera De dónde ir pa' dónde diva No le pregunté siquiera No le cierre la tranquera al dueño del horizonte Me dije olfateando el monte Con resto de primavera No le adjudique trinchera Que nadie quiere esconderse Y alcanza con no moverse Mandar una vida entera Al dueño del horizonte No le cierre la tranquera Anduvo buscando cielo Dende que era borreguito Y vivió mascando un grito Por el nunca de un anhelo Pa' no remontar el hueco Hace rato andó con ganas De empadurnarme el hocico De empadurnarme el hocico Que no soy rico ni pobre Que no soy pobre ni rico No soy pobre porque vivo Y con el vivir me alcanza No soy pobre porque vivo Y con el vivir me alcanza No soy rico porque a veces Se me anda chiflando la panza Tengo amigo en el gobierno Tengo amigo en la zanja Tengo amigo en el gobierno Tengo amigo en la zanja Entre la riva y abajo Que grande se echó la franca Que grande se echó la franca Entre la riva y abajo Que grande se echó la franca Entre la riva y abajo Uno se van pa'l Miami Y otro se van pa'l carajo Se preparan los muchachos Por si se vienen los malos Se preparan los muchachos Por si se vienen los malos La constitución me ampara La carabinazo y palo Qué suerte el haber nacido En un país del primer mundo Zapateando de contento Arriba en lo más profundo Gente pobre, gente rica Cuánta gente está contenta Gente pobre, gente rica Cuánta gente está contenta Revolución productiva Como que no me di cuenta Tengo amigo en el gobierno Tengo amigo en la zanja Tengo amigo en el gobierno Tengo amigo en la zanja Entre la riva y abajo Que grande se echó la franca Que grande se echó la franca Entre la riva y abajo Que grande se echó la franca Entre la riva y abajo Uno se va pa'l Miami Y otro se va Al carajo ¡Gracias! 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 Mucho, si después de un jugo que va a ir al aire, un aviso de publicidad, un jugo, yo le pido que cante ese tango afiche que usted ha sabido hacer. Está el polaco y está, me da vergüenza. Pero ahí está el polaco, ahí está. Esa es una travesura que hice en un libro. Bueno, pero sería lindo que ya que viene una vez cada tanto. No sé cómo me va a salir eso. Bueno, si usted tiene ganas. No, yo me tiro al agua, si usted se anima. Después de este jugo. Radio Ciclo 96. Marcelo Real, Fernando Di Giovanni, Lucía Capozzo, el padre Hugo Mujica, Carlos Begliar, Enrique Karpiski, Daniel Santáquita, el doctor Gustavo López, Laura Uffal. ¿Por qué no, Silvina Garret? También ha estado... Los artistas son como parte nuestra. Así que para ellos a mí me gustaría... Acá se nos quedó uno, don Beto. ¿Dónde está? Ah, ahí está, Leo Fernández. Para ellos me gustaría que haya un aplauso fuerte de toda la gente. Bravo, 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 bravo. Son columnas, columnas de imagen de radio. A los artistas ya les vigo diciendo gracias, pero me gustaría una vez más, ¿no? Mira, acá tengo a Alejandro Lerner, a Silvina Garret, delante mío a José Larralde. Digo, sin ellos este programa, este ciclo no hubiese sido lo mismo. Imagen de radio nunca tuvo mucho musical. Siempre fue otra cosa. Los musicales aparecían por allí en video. Pero este año hubo una necesidad nuestra, y creo que los artistas, de tocar en vivo, de estar... Y fueron unas noches, bueno, ya lo muestran las fotografías, ¿no? Unas espectaculares. Así que una vez más, gracias a los artistas de este país. Y a los espontáneos, como Cristina Tejedor, que es una telemaníaca de imagen de radio. Una más de ustedes, que bueno que nos acompaña esta noche. Gracias, Cristina. ¿Lo pudo ir mentalizando de la travesura? Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión. Se rifa el corazón. Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel. Cruel en el cartel. Te ríes corazón. Tan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer. Su piel te ojera. Ya moja el aire su pincel. Y hace con él La primavera. Pero qué Si están tus cosas, pero tú no estás. Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena en panadar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel te ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si están tus cosas, pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena en panadar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de balearse En un rincón ¡Aplausos! 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 José Larraide El imagen de Radio Tambor